1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Bum! ¿Vienes conmigo? ¡Bum! ¡Bum! Uno, dos, tres, cuatro ¡Bum! ¡Bum! Cuando me miras ¡Bum! ¡Bum! Baila que baila ¡Bum! ¡Bum! ¡Viva la fiesta! ¡Bum! ¡Bum! Fiesta en la ozla ya ¡Bum! ¡Bum! Cuando me miras ¡Bum! ¡Bum! Baila que baila ¡Bum! ¡Bum! ¡Viva la fiesta! ¡Bum! ¡Bum! Fiesta en la playa ¡Acaríste me! ¡Bum! ¡Jaja! ¡Guerda esa cintura que me provoca! ¡Ajaja! Eso es lo que te gusta a ti ya ¡Bum! ¡Bum! Cuando me miras Bum bum, baila que baila, bum bum, viva la fiesta, bum bum, fiesta en la playa Bum bum, cuando me miras, bum bum, baila que baila, bum bum, viva la fiesta, bum bum, fiesta en la playa Bum bum, cuando me miras, bum bum, baila que baila, bum bum, viva la fiesta, bum bum, fiesta en la playa ¡Solos a moverse! ¡Baila si te gusta!